¡Vamos, pide, puto! ¡Te la corre! Elogiada por la crítica Preseleccionada a ocho categorías de los premios platino Son 12 millones por dos dedos Tres historias cruzadas del corazón de Sudamérica Me teléfono a demandas, amigo Qué puta, chanquelo, compañero Juventud es soñar Ah, pero se engangan de facultad Es amar Es pasión Ser joven es caer Y levantarse Juventud, ahora Disponible en Kili Video